Jono va a presentar el proyecto, Jono, nombre el proyecto, tu nombre y lo empieza a hacer. Hay que seducir. Bueno, el proyecto o la iniciativa es apoyar la Sweetie Band Foundation. Mi nombre es, como ustedes lo saben, Jono, ¿no? Bueno, la idea de la Sweetie Band es empoderar unos jóvenes de escasos recursos que por tradición participan el 20 de julio con una comparsa llamada, o mal conocida, como la banda de los vagos. La idea es que este año ellos me pidieron colaboración por todo el tema del emprendimiento cultural y me manifestaron que querían conformarse como fundación para poder dejar que lo estigmaticen como la banda de los vagos y hacer cosas buenas por la isla. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en la isla? Vemos consumo temprano de sustancias psicoactivas en los niños, en los jóvenes, el tema de la violencia armada, homicidios, suicidios, pandillismo. La isla ha pasado de ser uno de los sitios paradisiacos a ser casi con más estadísticas de muertes y homicidios que en cualquier parte del país, que es bastante preocupante. Entonces, por eso la propuesta de la city band es que las melodías de la banda de paz empiecen a recorrer todos estos parros vulnerables del archipiélago, encantando a esos jóvenes que no tienen oportunidades, estos jóvenes que no tienen sueños y no tienen ningún tipo de futuro, y que vean el practicar un instrumento que es casi de nuestra idiosincrasia, como los redoblantes, el momo, que es la melodía o la base rítmica del modó, que es la música que escuchamos acá en el archipiélago. Nace de las bandas del 20 de junio. Entonces, aprovechar esto, que es lo que hace vibrar a nuestros jóvenes, emperezarnos, vincularnos a que toquen ese instrumento, un tambor, que parece algo sencillo, pero que tiene mucho impacto en nuestra sociedad, pero que nos puede llevar a que vuelvan a querer a nuestra isla, a decir, y que mucha gente diga, sí, sí podemos, podemos unirnos a esta iniciativa, el efecto, o hay como todos parades de hoteles que ya dijeron que lo van a patrocinar con uniformes, que es un adelanto, pero la idea es ayudarlo a conseguir los instrumentos, es como lo primero. Ok, yo, una sola pregunta, ¿en qué acción concreta, o con qué acción concreta iniciaría, o para allá vamos, no sé si se dice, iniciaría algún proceso en relación a este taller? Sí, la idea es que la próxima semana vamos a reunirnos, pues los invito, los invito para que nos pongamos de acuerdo, sentar a estos muchachos, escucharlos, y ayudarlos, yo los estoy ayudando con la parte de armar unos portafolios para ir a visitar unas empresas, aquí Carlos me estuvo dando unas ideas de unas empresas privadas, inclusive empresas de telefonía que apoyan este tipo de iniciativas, y ese es el inicio, hasta donde se quiere llegar, que sean visibilizados en una escena nacional e internacional, y que representen, y que sean motivo de orgullo para el archiviano.